Este martes es un día totalmente histórico para Puebla. El Congreso local aprobó por mayoría el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta de la diputada de Morena, Yanay García, plantea reformar el Código Civil para eliminar las palabras hombre y mujer y sustituirlas por personas. Con esto, se abre la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan casarse y ser acreedoras al Seguro Social en la modalidad de pareja. Esta lucha inició en 2010, cuando diputadas del PRD y del PRI, Irma Ramos y Rocío García, impulsaron por separado la Ley de Sociedades de Convivencia, que fue rechazada. En 2015, 15 parejas poblanas presentaron amparos para poder unirse en unión libre, los cuales también fueron rechazados. En 2018, nuevamente la diputada Rocío García presentó una nueva iniciativa, pero esta vez fue rechazada por los molinistas un año después, en 2019. Ahora, en 2020, es esta misma bancada la que presenta esta iniciativa con el sello de su casa. Sin duda, este es un logro para las nuevas generaciones poblanas, ya que el Estado se plantea como el treceavo lugar en lograr esto a nivel nacional. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es momento de celebrar?